Esta historia continúa en la Antártida, donde vemos a todo pingüino imperial bailando sin parar, junto a Mambo, con sus pies mezclado con el buen cantar de todos. Lo hacían muy bien, excepto un pequeño pingüino llamado Eric, intrigado por la forma de bailar de Mambo, y como él no podía, Mambo habló con él. Resulta que él era su pequeño hijo, diciéndole paso a paso de cómo hacerlo, y lo estaba haciendo muy bien, dejándose llevar, de tal manera que se hizo pipí en el hielo. Lleno de vergüenza, el pequeño se metió en un hoyo, y todo mundo se rió de él, temblando del horror, por lo que Mambo se sentía muy mal por forzarlo, cuando de la nada Ramón llegó, siendo rechazado por una pingüina, que se cayó en el hoyo con Eric, hablándole, tratando de empatizar con él, de que ahí no pertenecían, que mejor se fueran, y cuando se despidió, dos pingüinos le hicieron compañía a Eric. Por otro lado, hubo un mega de cielo, que todo pez y camarón nadó del horror, y mientras Mambo trataba de arreglar su error con su hijo, no lo encontraban por ningún lado, al igual que a los otros dos bebés, por lo que el padre lo fue a buscar, mientras que la ola de camarones se acercaba, más y más, donde uno de ellos quería escapar. Su nombre era Will, diciéndole a Bill que quería llegar al fin del mundo, cuando a Ramón una ola lo bañó, y se encontró con Eric y los demás, diciendo que eran unos fugitivos, y querían aventurarse, o por lo menos eso quería Eric, ya que no tenía los pies felices de su padre. Dicho esto, lanzaron a Ramón, mientras Will y Bill seguían discutiendo, cuando de repente, una enorme ballena apareció, y del montón los alejó, y Ramón casi se los come, huyendo de una foca, que al final a los camarones asichó, dejando traumados a Will y Bill, tal y como a Ramón. Y cuando Mambo encontró los rastros de los bebés, ellos llegaron a la parvada de Ramón, reencontrándose con sus amigos, donde todo mundo adoraba de nuevo amoroso, introduciendo a Sven, un pingüino que podía volar, algo que extasió a Eric, pidiéndole que le contara su historia, que al ver al pequeño pingüino emperador, supo que no era de ahí, tal como él, y todo el mundo le aplaudió al pequeño. Así que Sven contó su historia de cómo llegó ahí, que básicamente el hielo se estaba calentando, que escapó de un apocalipsis, los osos estaban a punto de ahogarse, pero que los aliens los cuidaron, al igual que amoroso, ahí lo conoció, por lo que lo trajo con su gente, que huyeron de los aliens ya que vieron su futuro, como comían pingüino, aunque vemos que era pollo, el punto es que huyeron juntos, llegando a la aldea con tierra, y en ese momento sintieron un terremoto, viéndolo con los poderes de Sven, volviendo loco a Eric, y cuando Mambo llegó al centro de esto, Ramón habló a todos, que estaba en busca de su verdadero amor, pero las pingüinas lo bateaban, con esto Mambo se enojó, y le dijo a su hijo, y a los demás, que a casa debían regresar, por ello Sven habló con Eric, y le dijo que si él cree en él, él debería hacer lo mismo, si quería volar, solo debería desear, algo que preocupó a Mambo, ya que le daba esperanzas vacías, dicho esto, el pequeño se emocionó, y con su papá se marchó, cuando de repente volvió a temblar, y vieron como el hielo se desprendía, y todo animal se apanicó, viendo como un enorme iceberg se acercó, todo esto los humanos lo captaron, como una enorme superficie se movía por los mares, y los pequeños mariscos iban en busca de su destino, justo cuando Mambo buscó otra manera más segura de volver a casa, pero Eric y los demás se fueron por un lugar peligroso, a punto de caer, cuando de repente, se cruzaron con una enorme morsa, no los quería dejar pasar, poniéndose grosero, pero los pequeños se subieron a él, y querían pasarlo, pero esto causó que la morsa se cayera, pensando que moriría, pero no, pidiéndole al pingüino que llevara a sus hijos a salvo con su madre, pero Mambo no lo quería dejar ahí, así que mientras buscaba ayuda, Eric pensaba en sus poderes, en cambio los Krills buscaban volverse carnívoros, y mordieron una foca, cuando Mambo encontró a la morsa, estaba encerrado en un hielo, tratando de romperlo, entonces despertó a la foca para que lo persiguiera, llevándolo directo al hielo, y así con su fuerza lo rompió, haciendo pasar a los mariscos por una gran emoción, que la foca al ver a la morsa se alejó, y él nadó hasta sus hijos, algo que emocionó mucho a los Krill, se sentían campeones depredadores, en fin, la morsa le agradeció a Mambo por salvarlo, al igual que sus hijos, este acto hizo que Eric sintiera que su padre era un gran héroe, en fin, iban cruzando los cielos, cuando vieron que su aldea se había achicado, ese iceberg no estaba ahí, estaban todos atrapados, atrapados, necesitaban escapar para poder comer, por ello iba a ir con los pequeños pingüinos para que los ayudaran a pescar, y alimentar a los demás, mandando a uno de los pequeños con los amigos de Ramón, Mambo no quería poner en peligro a los pequeños, pero eran muy ágiles, impactado por sus habilidades, hasta que Eric se movió a tal velocidad, que casi se cae por un precipicio, enfureciendo a Mambo, que le dijo que no tuviera esperanzas falsas, que no podía volar, que todos estaban atrapados y no había esperanza, y todo esto los demás lo escucharon, viendo que no había forma de que sobrevivieran, haciendo que Eric llorara del horror, por lo que Gloria se acercó y a su pequeño le cantó, con mucha fe y amor, para que su pequeño sintiera el calor, y así su corazón se calmó, y volvió a tener fe de que podría volar y brillar, y al escucharlo, Mambo se volteó, ya que este canto a todo pingüino le dio ganas, de no perder su luz, cuando en ese momento, Laura Boreal apareció, junto a la luna, que al ver tantos colores, los pingüinos se extasiaron, por otro lado, Will y Bill despertaron, y vieron un par de medusas enormes con sus hijos, queriendo tener una familia así, pero los dos eran machos, en fin, Mambo seguía pescando, cuando vio un montón de aves llegar, robándole sus pescados, mientras los pingüinos trataban de escalar, pero tuvieron que esconderse, ya que las enormes aves los querían atacar, pero el líder, los inspiró a no dejarse, y golpeaban a las aves, al ver esto, Mambo los salvó a todos, a los pequeños, y justo, llegaron los pequeños pingüinos chaparros, con Ramón, para ayudarlos, emocionando a Mambo, y de pilón, Ramón trataba de conquistar a su gran amor, hasta Sven y Amoroso, llegaron, trayendo esperanza a todos, y así, pescaron y pescaron, llevándolo en equipo, hacia la cerrada del iceberg, alimentando a todo pingüino imperial, fueron un gran éxito, y al ver a Sven volar, las aves quedaron extasiadas, un pingüino volador, por lo que Mambo, le pidió que le llevara a su esposa Gloria, un poco de comida, entonces, quiso ir por algo especial, cuando de repente, Will y Bill, vieron un montón de peces, era una reunión de depredadores, por lo que Will quería ir, diciéndole a Bill que se fuera, y en ese momento, Sven llegó, y se lo llevó, junto a varios peces, directo a Gloria, alimentándola pico a pico, que la invitó a salir, que picarón, pero ella, obvio le dijo que no, y en ese momento, los peces dejaron de fluir, y Sven se apenicó, al ver el barco de los aliens, que eran unos come pingüinos, pero Amoroso, pensó que ellos los podían ayudar, por lo que se subió a lo más alto, y bailó para atraerlos, al verlo, lo reconocieron, y con una guitarra, lo volvieron loco, con esto, los guió al iceberg, donde llegaron en sus motos, y pusieron cuerdas, para bajar a ellos, a punto de aplastar a Will, el caso es que con motosierras, trataron de irlo rompiendo, para liberar a los pingüinos, pero de repente, comenzó a nevar, y una tormenta invernal, los rodeó, entonces, todo pingüino, se fue pegando, y los humanos, a su barco volvieron, y así, cuando todo pasó, el sol salió, y todo pingüino, estaba sintiendo el calor, pero por desgracia, los aliens ya no estaban, las aguas, estaban igual congeladas, que era imposible, que los aliens los ayudaran, que estaban perdidos, ya que no había comida, por lo que Sven, debería volar por ayuda, y así, todo imperial, trató de volar para escapar, algo que espantó a Sven, y trató de decirles, cómo hacerlo, pero claramente, no podían, que del estrés, Sven dijo su verdad, él no era ningún pingüino, que solo amoroso, los engañó, que él, era un ave, por eso ver a los humanos, comer pollo, lo apanicó, y así, se fue volando de la vergüenza, desanimando a Eric, pero justo en ese momento, Mambo comenzó a mover sus pies, diciéndoles a todos, que lo hicieran, para poder mover al iceberg, y con cada pisada, la nieve se fue moviendo, poco a poco, creando un camino, para que los pingüinos salieran, pero por desgracia, ese movimiento, causó que el iceberg, se trozara de tal manera, que los podía aplastar, pero por suerte, con una de las cuerdas, Mambo salvó a su hijo, y a Ramón, que saltó para estar con su gran amor, y así, la conquistó, y de repente, comenzó a temblar de nuevo, y esta vez el iceberg, iba a volver a caer, pero todos querían que eso sucediera, por lo que se volvieron a mover, pero esta vez, nada, así que Sven, regresó, para tratar de ayudarlos, e hizo un ritmo, ya que Mambo estaba lastimado, y no podía, pero al ver esto, vio que necesitaban más ayuda, más peso, entonces, Mambo se movió, hasta encontrar a las morsas, justo cuando Bill y Bill, se reencontraron con todos los Krills, ya que Will, era una leyenda, que les dio luz y vida, un propósito de vivir, o algo así, por otro lado, Mambo llegó con las morsas, pidiéndole un favor al líder, que salvó, contándole todo lo que pasaba, pero él, estaba peleando por territorio, y se lo negó a Mambo, al escuchar esto, Eric sintió, que esto no era justo, y le cantó a su papá, que hiciera algo al respecto, y se volteó con la morsa, gritándole, donde estaba su honor, sus promesas, que su padre le enseñó, que el tamaño no importaba, solo tener un gran corazón, para ser un héroe como él, dicho esto, lo abrazó, y al verlo, la morsa recapacitó, por lo que llevó a toda su manada al iceberg, saltando y saltando, que les enseñaron a bailar, o bueno, mover sus colas y aletas, y poco a poco, el exceso de peso y fuerza, movieron más que la nieve, crearon un camino, y un ritmo, que unió a toda especie, ayudándose unos a otros, a sobrevivir, que hasta los krills, picaron el hielo, para abajo, por fin se cayó el iceberg, haciendo paso, para que los pingüinos imperiales, escaparan de ahí, y así, Eric y Mambo, se reunieron con Gloria, agradeciéndoles a las morsas, por salvarlos, con esto, terminó Happy Feet 2, vaya, que bonita película, con esta segunda parte, habla de que nadie les enseña a ser padres, tal como a Mambo, que se equivocó con su pequeño, pero eso no significaba, que no quería lo mejor para él, demostró más sabiduría, al aceptar sus errores, que si regañó a su hijo, pero el mismo Eric, le enseñó que se equivocó, y así, el papá hizo un gran acto, que dejó ver por qué su pequeño lo admiraba, y trajo aún más esperanza, mi punto es que como padres e hijos, se aprende de uno al otro, los errores, de eso aprendemos más en la vida, más que los conocimientos generales, y esas cosas, la vida es un misterio, y nadie nos enseña a vivirla como se debe, pero todo es mejor con empatía, y apoyo en comunidad, tal como lo hicieron los pingüinos, con las morsas, hasta los camarones, no lo sé, gran historia, y aún más, que habla del cambio climático, y si se dan cuenta, creo que hoy en día, no hay icebergs de ese tamaño, ya que todo en los polos, se está derritiendo, así que hay que pensar un poco, de cómo ayudar al planeta, no lo sé, se los dejo de tarea, una gran historia, yo le doy un buen 8.5, no es mala, un poquito larga, pero vale la pena, que los pequeños la vean, creo que nunca la vi de niña, y la pueden encontrar en HBO Max, en fin, sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí, no olviden suscribirse, y comentar, qué película les gustaría escuchar, les mando un saludo, y como siempre, sigan siguiendo pelis.